Hola, mi nombre es Juan Fernando Rodríguez Vázquez. Hola, mi nombre es Mayra Alejandra Benavides Oviedo. Hola, mi nombre es Aliturani Leal Gallo. Y somos estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre, haciendo en este momento estudios de doble diploma en el Ecole d'Art de Metier en Angers, Francia. Después de ocho meses queremos contarles nuestra experiencia en este coche. Acompáñenos a hacer un pequeño recorrido en las instalaciones que hacen parte de nuestro día a día. ¡Vamos! Los laboratorios de nuestro campus se dedican al desarrollo de la investigación básica y aplicada en las áreas de innovación, procesos de fabricación avanzados y durabilidad de los materiales y estructuras. Nuestra escuela es actualmente reconocida nacional e internacionalmente por su experiencia en varias áreas, la sostenibilidad de los materiales y estructuras, flujos de fluidos complejos, moldeo y fabricación aditiva, conformación superplástica de estructuras aeronáuticas y el diseño y la innovación en el entorno virtual. En materia de formación, nuestro campus se desarrolla especialmente en el área de infraestructura, procesos innovadores, realidad virtual y aumentada. Un conglomerado de metodologías de concepción con el fin de adquirir el Diploma de Ingeniero Generalista de Art de Metier. El convenio entre la Universidad Libre y el Ecole de Art de Metier está dirigido para los estudiantes de Ingeniería Industrial y Mecánica de la Universidad que estén interesados en terminar sus estudios en Francia. Este convenio tiene una duración de dos años, dentro de los cuales realizamos estudios de Ingeniería Energética, Mecánica e Industrial. Además, al finalizar el primer año de estudios realizamos una especialización y una práctica empresarial. El Ecole de Art de Metier cuenta con 8 campus situados en diferentes ciudades de Francia, dentro de los cuales se encuentran París, Lille, Angers y Bordeaux. De esta manera, cualquier estudiante interesado en el convenio puede optar por el campus que desee. Para postular este proceso, se deben cumplir una serie de requisitos importantes. En primer lugar, es necesario un nivel de francés B2 o un nivel de inglés B2 y francés B1, además de un excelente promedio durante la carrera. La ORI se encargará de ayudarte en este proceso y de comunicarte cada uno de los documentos necesarios para esta postulación. La escuela, aquí en Francia, evaluará la postulación y te enviará una carta de ser aceptada. Anímate a ser parte de este proceso que te va a hacer partícipe de la mejor experiencia de tu vida. Podrás explotar todos tus conocimientos. Tendrás acceso a beneficios únicos, como diferentes software de gran utilización en el mercado, disponibles para ti 7 días de la semana hasta altas horas de la madrugada. Tendrás tu propia cuenta de estudiante, donde podrás guardar todo tu proceso estudiantil. Vas a ser tú el partícipe y quien ponga en práctica cada uno de tus conocimientos. Tendrás clases magistrales. Harás parte de pequeños grupos donde ejercitarás tus conocimientos. Y luego podrás entrar en práctica en cada laboratorio lo que has aprendido. Será una experiencia íntegra que alimentará todo aspecto de tu vida. Dentro de este proceso hemos vivido experiencias inimaginables a nivel cultural. Hemos podido compartir con personas de diferentes nacionalidades, conocer sus puntos de vista y crear la sociamistad. Además de conocer diferentes ciudades francesas y tener la oportunidad de adquirir pensamientos globales y conocimientos desde otro punto de vista. Todo esto sin olvidar nuestro compromiso con la academia. Viviendo nuevas formas de aprendizaje con el fin de formarnos integralmente para los retos laborales que nos esperan en los próximos años. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Alemoria Ramírez. Yo soy estudiante del último año de ingeniería. Estoy haciendo mi doble titulación en Francia y actualmente estoy haciendo mi práctica. Entonces les voy a hablar un poco de mi práctica empresarial. Estoy haciéndola en dos empresas. Estoy haciendo cuatro días en una gran empresa y un día en una start-up. Entonces estoy trabajando para Air Liquide. Air Liquide es una empresa de gas industrial. Estoy trabajando en el departamento de marketing estratégico para un cluster de cuatro países. Entonces para Francia, España, Portugal e Italia. Entonces estoy trabajando sobre un tema de marketing pero sobre dos temas técnicos sobre los cuales se va a lanzar un producto. Y estoy trabajando también para una start-up que se llama Love Your Ways y que ayuda a los restaurantes de empresas y a los restaurantes de los colegios a reducir el desperdicio alimentario. Y luego llevamos ese desperdicio a las fábricas de metanización. Entonces les puedo decir que ha sido una experiencia muy gratificante. Estoy comenzando hasta ahora, entonces estoy descubriendo el mundo del trabajo en Francia. Y todo lo que esto trae y el mundo del trabajo desde la ingeniería, tanto industrial como mecánica. Ha sido una experiencia muy gratificante. Estoy aprendiendo muchísimo. Y bueno, quiero con lo poco que les puedo contar de mi experiencia que ustedes se motivan a tomar esa decisión. Aunque es ahora que hay que tomarla para que dentro de unos años sean ustedes los que estén aquí contando esa historia. Hola, mi nombre es Elisa Ávila. Actualmente estoy en tercer año de ingeniería. Hace poco terminé mi especialización en el Management de la Innovación y Nuevas Tecnologías. Actualmente estoy en la búsqueda de mi práctica muy bien. Bueno, que les cuente esta especialización. Tiene diversidad de temas para tratar. Hay una parte de marketing estratégico. Podemos ver las clichén. Pero todo esto enfocado al manejo de las nuevas tecnologías, de los objetos conectados, de la realidad virtual y aumentada. Es realmente interesante. Son seis meses de un trabajo interesante. Llegan muchos proyectos como a lo largo de toda la experiencia académica que he tenido aquí en Francia. Después de dos años, bueno, no son solo experiencias académicas. También muchas experiencias personales muy grandes. Mucha gente, muchas esculturas que he podido conocer. También he tenido la oportunidad de viajar bastante. Conocer diferentes países. No solo compartir esta experiencia con mis compañeros de viajes, sino también con mi familia. Entonces, pues solo me queda invitarlos a que se animen a participar de este proceso, de esta gran oportunidad que nos ofrece la universidad. Y formar parte de este cambio que necesitamos hoy en día para este nuevo mundo que estamos creando. Hola, soy Francisco Nieto, estudiante de ingeniería de último año en el convenio de nuestra universidad, la Universidad Libre y AMT de Paite. En este momento me desempeño como pasante en una de las empresas de la región, en el puesto de asistente ingeniero de calidad. Bueno, ¿qué les puedo contar? Yo creo que ya lo que han visto precedentemente ha hecho Merman para que ustedes comiencen a motivarse y a querer hacer parte de este proceso. En mi experiencia personal puedo decirles que el hecho de crecer en sus competencias, sus calidades y cualidades va a hacer que este pasaje no sea solo grato en términos de calidad de vida, sino en términos de conocimiento y profundización de su carrera. Así que de verdad, los invito a que vengan, a que aprovechen esta oportunidad, se comuniquen con la ORI, porque la ORI siempre está abierta para ustedes para que este proceso crezca. Nosotros somos los más interesados en que vengan más estudiantes y que personas como ustedes, con ganas y ámbitos de ejercer, los acompañen. Hola a todos. Hace un año estábamos comunicándonos por este medio con el fin de motivarlos y atenderles la invitación a continuar con el proceso. Hoy quiero recordarles que preparación, disciplina y ganas son la clave para llegar aquí y disfrutar al máximo de todo lo que el convenio les puede brindar. Hoy estoy haciendo mi práctica de fin de estudios, estoy conociendo la industria francesa y viendo qué podemos aprender de un país desarrollador que seguramente lo llevará a un saludo. Hoy quiero decirles que llegar aquí también es una serie de experiencias culturales y una serie de aprendizajes que cambia sustancialmente una vida. Quiero motivarlos aún para que vengan, se animen, se involucren en los procesos que la facultad y la universidad en general les pueden brindar. Quiero verlos aquí en uno o dos años, siendo nuestro relevo y que haciendo quedar en alto el nombre de la universidad. Siendo más, les doy un gran saludo y hasta la próxima.